El día de hoy mis amigos les voy a enseñar la tradición del platillo norestense del chicharrón en salsa verde Un chicharrón, que te digo papá, para chuparse los dedos Vamos a necesitar un kilo de chicharrón, un chicharrón de cachete papá Pero este chicharrón tú lo puedes conseguir en cualquier carnicería A mí me gusta de Vitanti porque miren nada más mis amigos Tiene suficiente carnita y tiene mucho menos sebo Todas las carnicerías ya te lo venden, ya sazonado y preparado Así lo consigues, como chicharrón de cerdo También vamos a necesitar tres cuartos de una cebolla mediana Un racimo de cilantro verde y yo hoy no voy a batallar Esta es una salsa verde ya comercial, la vacié del bote Tú puedes conseguir igual una salsa verde de tu marca preferida Para empezar vamos a calentar un poquito de aceite Recordemos que nuestro chicharrón ya tiene bastante grasita y cebo Así es que nada más es para darle un toque Vamos a cortar finamente nuestra cebolla Cada quien del tamaño que le guste, a mí me gusta en este caso muy finita Vamos a picar finamente nuestro cilantro Porque este se lo vamos a agregar al final Primero aventamos nuestra cebolla al sartén Ya que tenemos un color así Vamos a empezar a vaciar nuestro chicharrón Para que se empiece a dorar Ya que pasaron de tres a cuatro minutos Vamos a incorporar nuestro vaso de agua Para que no se nos pegue nuestro sartén ¡Puro sabor! ¿Quién te pegó papá? Que pasaron de dos a tres minutos Y se empezó a consumir el agua que le agregamos Es momento de incorporar nuestra salsa Recuerden, cada quien es libre de beber su salsa Ya sea natural, comercial Yo en este caso estoy sacando una ya lista Vamos a bajar la flama para que se termine de cocer todo en flama baja Ya por último raza Cuando se está acabando esto Pasaron de dos a tres minutos otra vez Incorporamos nuestro cilantro finamente picado Esto le va a dar un toque, un sabor y una vista Muy, muy antojable papá Mira que colorzazo eh Señores, es momento de apagar la flama Y dejar reposar nuestro guiso Yo para darle una presentación más bonita Le vamos a poner aquí en este sarténcito Vamos a poner unas lajas de aguacate para presentarla Voy a coronar este guiso con unos piquines papá Mira nada más Para que pique compadres Es que vamos a degustar este chicharroncito a los firetrips Mira nada más papá Buen provecho Pues mis amigos recuerden que seguimos sin salir Ya pronto va a acabar esto Y por eso estamos compartiendo la tradición de Nuevo León Y del Noreste de México desde la cocina Raza, si te gusta esta receta O quieres conocer un poquito más de lo que estamos haciendo Te invito a que te metas a mi canal Ya sea en Facebook, Instagram o Youtube Suscríbete, dale like o sígueme Y vas a ver que juntos vamos a conocer Lo que Nuevo León y el Noreste de México te ofrece ¡Gracias! 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 ¡Gracias!